Pues a raíz de una noticia, de un report, de un estudio que se ha hecho, he querido hacer el concurso del daño. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver esta noticia que nos atañe a todos, a todos los españoles. El mapa que muestra las comunidades autónomas más queridas y odiadas por los españoles. Han hecho aquí como un concursito en plan de, eh, ¿qué tal te cae Cataluña? ¿A ti qué tal te cae Castilla-La Mancha? No sé qué. Y han ido preguntando y bueno, pues obviamente hay resultados. Hay resultados ante todo esto. Pero esto es ir provincia por provincia preguntándole a la gente, ¿de dónde son más gilipollas? Y luego... Es otra forma de decirlo, pero es eso. Y meterle varianza, meterle columnas, meterle estadística, todo eso. Pero la pregunta es esa. Tenemos la tabla de lo que le está importando a la gente. ¿Cuán verdes nos hemos puesto entre nosotros? Bueno, pues tenemos aquí, ¿qué es lo peor? La peor valoración es la que ha hecho Ceuta de Cataluña. O sea, Ceuta ha calificado a Cataluña con un 2. ¿Qué dices? ¿En serio? Un 2. Pero no te creas que los de Ceuta se quedan cortos en plan, oye, pero los demás bien. No, a Baleares le han dado un 3,5. A Navarra le ha dado un 3. Al País Vasco le ha dado un 2,5. Yo no sé qué tienen contra el norte. Más lejos estén, más le ponen a parir. Sí, sí. Galicia un 4,5. O sea, bueno, luego la Rioja tiene un 7,5. Supongo que porque le gustará el vino. ¿Cuál es la mejor valoración? Castilla y León, 7,5. Landa Cantabria un 8, que está bastante bien. Entonces la peor valoración, peor, 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 es lo que opina Ceuta de Cataluña. Sí. Y están los catalanes que si Madrid es lo peor. Pero desde el respeto lo digo, ¿eh? Nos dais igual. Preocupado por Ceuta. Claro, la guerra a Cataluña-Ceuta. De hecho, Cataluña a Ceuta le pone un 4,5. Que tampoco les aprueban. Mucho me parece. Cataluña de Madrid, ¿qué opina? Oye, este Excel es una locura, ¿eh? Es que este Excel es la caña. Mira, Cataluña de Madrid, estamos aquí, nos dan un 5,8. Bueno, está bien. No está mal. Cuando vienen al Golfo, también lo entiendo. ¿Qué hacemos en Madrid? Que también podéis preguntaros. ¿Qué opinamos en Madrid? Y Madrid está dando notas muy altas. O sea, los madrileños tiramos mucho amor. La peor nota es para Cataluña y es un 6,1. A ver, lo que pasa es que los madrileños, siempre que hablamos de todas las provincias, porque yo me proclamo madrileño típico. Que yo soy de los que... Madrileño típico. Porque yo pienso que de todas las provincias, todas maravillosas, pero luego allí y digo, anda, pero si tienen gasolineras. O sea, yo soy el típico madrileño que cree que sales de Madrid y hay carretas. Y me sorprende. Llego a Soria y digo, coño, ¿no será eso una estación eléctrica? Y oye, vamos a destacar también lo bonito, que igual que Ceuta está dando un 2 y está dando 3 es Melilla. Que es la vecina, le ha dado un 10 a Galicia y un 10 a La Rioja. Y todos 8. Y todos 8. La nota más baja es un 7 para Cataluña, que no sé qué tienen contra ella. Ah, y contra Madrid, vale, porque somos los flipados. Puede ser que Ceuta sea la amiga fea que le pone a Melilla la oreja caliente de ponerle a parir a todo el mundo y Melilla como, bueno, a mí me caen bien todos los datos. Puede ser que Ceuta es la tóxica de Ceuta y Melilla. Mira. Ceuta es la tóxica, en plan, ¿por qué no me llaman de ningún sitio? Estaba pensando. Bueno, yo sigo haciendo mis cosas, trabajando. Claro, estaba pensando, ¿cuáles son las notas más altas que estoy viendo que hay mucho 9? Así como, ah, claro, es qué opinan de sí mismos. Claro, claro. En Melilla de Melilla. Vamos a la autovaloración, si quieres. Sí, a ver, a ver, a ver. La autovaloración. Antes de irnos, Ceuta, ¿qué opina de Ceuta? Ceuta, ¿qué opina de Ceuta? Ah, bueno, claro, Ceuta opina de Ceuta, que es lo que vamos a ver ahora también, un 7,5, ¿eh? No te creas que se han dado muchas notas. Hostia, pero es poquísimo, pero es poquísimo. Esta que no, esta que no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando no estás a gusto contigo mismo, no estás a gusto con los demás tampoco. Oh, eso es bonito, eso es bonito. Pero ten en cuenta que la autovaloración ha sido, Melilla se ha dado un 10, pero los únicos que se han dado por debajo de un 8,5 son Ceuta y Castilla y León. O sea, el resto, autovalorándonos, nos queremos un montón a nosotros mismos. O sea, Melilla es, y siento mucho la expresión, un gordo que cree que tiene abdominales. Melilla cree que de sí misma es un 10 y todo el mundo cree que es un 5,5. Sí, pobrecito. Pobrecito de Melilla. Bueno, claro, es la que más diferencia tiene, que es menos 4,5. Claro, pero ¿de qué estás hablando, Melilla? Y Melilla diciendo, Melilla, con sus parques de atracciones, y sus aeropuertos, y sus selvas, y la gente ya mirando, Castilla y León mirándose con Ceuta, diciendo, ¿qué dice? Castilla y León son los que menos se han valorado. Por su carácter humilde, por su carácter humilde. Claro, pero que os valoreis más. Yo esta sección solo la he traído para que en Castilla y León se valoren más. Es la primera vez que analizo esto. Puede ser que León le caiga mal a toda Castilla y León, porque el nombre de la provincia es Castilla. Y León. Que es como que les han aceptado ahí con ellos en plan, bueno, vente. Es como si Murcia se llamara Murcia y Alcantarilla. Totalmente, ¿eh? Que en la medida de lo posible, incluso desde el nombre, quieren no saber, no tener nada que ver. En la otra Castilla, ¿quién será la mancha? Bueno, claro, es que aquí en León no lo había pensado. Pero en León, es verdad, en León al menos la han llamado León. El Castilla y la mancha, que a lo mejor la mancha es Albacete, para ellos, en plan Castilla y la cosa esa. Yo quería que nos mojáramos nosotros también un poco, que cuál es nuestra comunidad autónoma favorita. La respuesta más obvia, Alex, Galicia. A ver, Madrid. Prost, veraneo ahí desde pequeño. Está cerca de Portugal, que es gracioso porque han montado un país literalmente que es la parodia de una comunidad autónoma. No sé si has estado en Portugal, pero es como si Vigo... Portugal es como si Vigo, en vez de estar llevado por Abel Caballero, hubiera estado llevado por Stalin. Es brutal. Es la Galicia brutalista. Tiene Vigo, que es la capital de la Navidad. Galicia, vamos. Y el pulpo a Feira. Y el pulpo a Feira, que eso es un 10. Así que, Galicia, 10. Yo tiraría también más hacia el norte. La verdad, voy a decir... Aunque me gusta mucho Andalucía y... Bueno, voy a decir Extremadura. Tomar por culo. No, voy a barrer... A mí Galicia me flipa. Tienen el Resurrection, para veranear es la caña. Ya hay otros muchos sitios en los que no he estado, he de decir. Pero me voy a quedar con Extremadura. Tomar por saco. ¿Por qué? Porque parece que luego siempre es la que nadie quiere. Y a suena lazos familiares, pues me tiran. La Murcia del otro lado, la llamo yo. De Murcia al menos la gente se acuerda. De Extremadura. De Extremadura, no. De hecho, fíjate, yo no me acordaba. De hecho, me acabas de recordar. ¿Y qué nota le ponemos a Madrid? Yo le pongo un 6,6. ¡Oh, qué poco! Yo estaba pensando... No lo voy a poner mucho, pero lo has bajado mucho. A ver, Madrid. Problemas. Venga, pues un 7,7. Cosa buena. Ha llegado a la edad de hierro. No como las demás provincias. Pero bueno. Pero bueno. Joder. No sé qué decirte como cosa mala de Madrid, la verdad. Contaminación. Es que casi no hay. ¿Qué coño casi no hay contaminación? Mucha obra, aglomeración en transporte. Mucha gente. Por ejemplo. Mira, Madrid la polla. Los madrileños, los mejores. ¿Cuál es el problema de Madrid? Que hay mucha gente. A nadie le gusta menos un madrileño que a un madrileño. Vas a un McDonald's a las 4 de la mañana y tienes que estar esperando un ratazo ahí. Eso está feliz. Vas a un McDonald's a las 4 de la mañana en Logroño y alguien te grita, vete a casa. Eso es un pro, Alex. Estás equivocado. Si Pipong lo has resumido muy bien. El problema de Madrid es Madrid. Y a la vez, lo mejor de Madrid. Pues hasta aquí el programa que ofende a todas las provincias de un solo golpe y a la vez las ama a todas. Gracias por ver el video.